Malditos barros, cumbia, vale le pince cala, y como dice, no traje la malta porque no la pude hacer, traje a todos mis galanes para que los puedas conocer, cumbia, todas las hermanas forever, flaquita, es el nadie, la que está, la pequeña Anita, ay wey, la que está, la pequeña María 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 ¡Ánimo de ser! ¡Ánimo de ser, TV! ¡Báile, baile, 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 baile! ¡Hoy por el todo, Dicción Salidera, TV! ¡Eso es venida! ¡Ayás a mi sanguícho! ¡Gocela! ¡Eh! ¡Así que salió la cumbia! ¡Dos de la misa bandita de Morelos! ¡Cumbia! ¡Llamando de Morelos! ¡Ocho a equipar! ¡Cumbia! ¡Así presente Morelos! ¡Es Pablo! ¡Es Ana! ¡Es el vice, Miguel! ¡Aén! ¡Siempre con Kiss! ¡Vámonos a gozar! ¡Cumbia! ¡Dónde la banda! ¡La banda que viene del benedicto infierno! ¡Cumbia! ¡La pura pinche lumbre! ¡El barrio del cabrón! ¡Casita forever! ¡Así! ¡Sonido que! ¡Sonido pinche pasar! ¡Y la banda de algo! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Vámonos a bailar y a gozar! ¡Así! ¡Ai para saludar a ese negrito! ¡La banda de la salsa! ¡Es el mince buce buzano! ¡Así con los sonidos de la familia Burgos! ¡Salón! ¡Siempre con Kiss! ¡Siempre con el famoso y a la verga! ¡Aaah! ¡Cumbia! ¡Puro rosa loca! ¡Ese le piso enano! ¡El Alex! ¡El Nano! ¡El Néstor! ¡El Mickey y el maldito! ¡El maldito cartel la raza loca! ¡Ahí ven! Bueno mis amigos, vamos a continuar, a continuar la cumbia La cumbia huepa, por supuesto que sí Hoy así traemos ese temita Temita que traemos estreno, señor Temita 2000, 2024 ¡El Nuevo León se baila la cumbia! ¡Ese temita que nos hicieron llegar apenas el día de un señor para tocarlo y lo tocamos con gusto! ¡Temita nuevecito! Hoy para toda la banda de San Luis Temita para Cumbiando en el Barrio ¡El Nuevo León se baila la cumbia! ¡Temita nuevecito, señor! ¡Desde la Unión Americana! ¡El Nuevo León se baila la cumbia! ¡Temita que nos hacen llegar desde Nueva York! ¡Así que suene! ¡Así que suene! ¡Cumbia! 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 ¡Ruimos! ¡Y como dice la banda! ¡A Dios le pido perdones! ¡A la banda un toque! ¡Un toque de bota! ¡A mi padre! ¡Y a mi madre! ¡Perdón por esa pise vida loca! ¡El Barrio! ¡El Barrio! ¡El Barrio Portalesil! ¡La raza loca! ¡Cumbia! ¡Así desde New York! ¡Ay no más! ¡Grámelodese! ¡Grámelodese! ¡Así! ¡Y toda mi miserracita de San Luis! ¡Cumbia! ¡Todos los venenosos! ¡A Dios a Nueva York! ¡Puro venenoso! ¡Que vale los venenosos! ¡A Dios a Nueva York! ¡A Dios a Nueva York! ¡A Dios a Nueva York! ¡Y cumbia para el famoso! ¡El famoso! ¡El famoso poeta! ¡Suéraman! ¡A Dios a Nueva York! ¡A Michigan me voy bailando! ¡La nunca me voy a bailar! ¡Y la diferencia me está esperando! ¡Lenuita en el besito! ¡Oye, eres ilusivo para todos los malditos! ¡Malditos ojos! ¡Échale, pince, lobo! ¡Donitos, mepis! ¡El puta, el ruso, cortés! ¡Oye, vale los siete! ¡Ah! ¡Échale, la güera! ¡Y va! ¡Todos los chingatarrones! ¡El tito! ¡El monte, el bebo! ¡Échale, pince, bobo! ¡Mapaches! ¡Toda la raza loca! ¡Échale! ¡La pura raza loca! ¡Todos los sietecitos! ¡Que mueren los sietecitos! ¡Cumbia! ¡Son los sietecitos! ¡Y así queremos ver a toda la gente! ¡A toda la gente que nos acompaña a bailar la cumbia! ¡Poishment! ¡A toda la banda de San Juanes! ¡Y aquí es Maneto! ¡Vaite, veinticuatro! ¡Así que suena la cumbia! ¡Todos los malditos vagos en la pista! ¡Los quiero ver con la mano arriba! Más Malditos Malditos vagos Que ponen los malditos vagos Cumbia Hoy parece el ударre Hoy parece DJ Galé Cumbia sabrosa Cinco piaderas Ay, pues Allá para DJ Rolas Así que sale Sonido para ahora, hoy es la Unión Americana Voy para el lugar, el lugar de los mejores eventos Andro Barre, nos sigo, allá de Voy para Monserrat de parte de DJ Jare Cumbia Estoy cantando a la cumbia que ponía a mover la gente Yo de la madrita, malditos vagos de USA Allá es Abruzzi, cumbia Voy para el famoso Cazel, el vaca, el chaca, el sillas, el guas, el perro Voy para el chapulini, el yaya, el ritufo, el mechi Allá por el hielo, el pepa, ese pipipipi Chas, ese es Salvador, ese es el señor El menos chiquito, ese es el vicewiso Echele veneno Así que siga Es inglés, es julio, ese con coliso Baila de cumbia, cumbia sabrosa Baila de cumbia, cumbia sabrosa Baila de cumbia, cumbia sabrosa Baila de 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 cumbia sabrosa Así que suena bonita la cumbia, todos los charuitos enigmáticos, el barrio Huepa, el famoso Jero, que baile, el Cito, el Héctor, el Alex, el Willy, Juanito, todas publicidades a Alejandrito, siempre con Kiss. Todos los magníficos de la cumbia, arriba, arriba, así que suenen todos los malditos juegos, así recordando sonidos de Muray. ¡Vámonos a muñata!